bienvenidos una vez más a un episodio de esto que es jose hablando m hoy quiero hablar de esto que pasó hace unas horas acá en mi país en la república dominicana algo lamentable y que pasa 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 muy a menudo incluso en mi ciudad han pasado hace una semana pasó algo que un joven resultó fallecido en una discoteca y acá hace unas horas esta joven muy muy hermosa ella lamentablemente ya resultó que le quitaron la vida aparentemente un desconocido sano no sé no se sabe bien todavía si era algún tema con ella o lo que sea pero el punto es que ella estaba en un lugar de diversión verdad y entró una persona como vaquero disparando resultando esta joven muerta y cuatro personas más heridas que esperemos que no haya más que lamentar pero porque traigo esto hoy acá porque quiero hablar de este tema y es principalmente para tratar de hacer entender a mis seguidores a los emprendedores que me siguen personas que por una razón o por otra van a llevar un estilo de vida diferente o sea van a pasar del lado a al lado b y por lo regular nosotros como latinos como dominicanos siempre tenemos como se dice por ahí la sangre caliente nos gusta esto de la inversión de salir de compartir verdad de sentirnos bien o sea nos pasamos una semana completa trabajando queremos en un cierto sentido divertirnos verdad sentirnos bien pero aquí es donde viene el problema hoy en día la situación está vamos a decirlo peligrosa que tú vas a un lugar de diversión y por lo regular tú tienes prácticamente la vida en un hilo porque tú no sabes en el momento que va a entrar una persona con algún tipo de problema con una persona que esté en ese lugar y se va a armar la de troya o quizás incluso hasta que te confundan porque tú tengas un suéter o una camisa o lo que sea parecido a otra persona con la que esa persona x tuvo un problema se puede dar un montón de cosas y no es alarmar con esto más bien es tenemos que ser prevenidos y esto yo lo converso mucho con mis círculos cercanos las personas que trabajamos en team profe academy nosotros dependemos mucho de nuestra salud física y mental o sea nosotros ciertamente no tenemos un trabajo pesado como que estamos levantando cosas pesadas nada por el estilo pero si tenemos nuestra nuestra cabeza nuestro cerebro 100% trabajando siempre en lo que hacemos de nosotros depende por así decirlo lo que generamos entonces tenemos que cuidarnos así mismo si tú que me estás escuchando o que estás viendo este vídeo en youtube o si estás en spotify donde sea ten muy pendiente esto si tú estás en un emprendimiento digital si estás haciendo trading si está en cualquier rama de esto de generar ingresos online tú debes descuidarte me entiende por qué porque cualquier elección que tú puedas tener una lesión en tu cabeza o lo que sea dios te libre que algo malo te pase ya ahí se acaba tu fuente de ingreso por eso es importante también hacer inversiones fuera de la rama que en la que uno está sea ingresos que sean un poco más pasivos o semi pasivos que no dependan tanto de nosotros por la misma razón porque imagínate que tú estés en un lugar divirtiéndote y que de repente te pase algo y tú no tengas nada más preparado que solamente sea verdad lo que tú haces ya ahí se acaba todo que va a ser de ti de tu familia verdad de las personas que dependan de ti si lo tienes es algo muy importante a tomar en cuenta en mi caso qué es lo que que lo que yo hago por lo regular yo yo salgo con mis niños con mis amigos con mis socios salimos pero salimos a lugares que son más familiares si no queremos tomar una cerveza un vino lo que sea vamos a un lugar familiar donde por lo regular van personas que tienen niños llevan los niños y eso que ahí se pueden dar situaciones porque yo siempre digo donde al alcohol y personas que no se conocen cualquier cosa puede pasar pero es menos probable me entienden aún así si ya tú estás en cierto nivel que estás generando buen dinero como decimos acá en dominicana no sea tacaño si quieres divertirte quizás no todos los fines de semana por una vez al mes o cada dos meses saca dinero y alquila una villa o vea un crisol o lo que sea pero trata de salir ya de ese mundo de querer ir a una discoteca y no tengo nada en contra de eso pero lo que lo que quiero decir es que tienes que cuidarte o sea tienes que cuidar tu integridad física porque lo que lo que hacemos depende en un gran por ciento de nosotros de nuestra salud física y mental por eso es tan importante cuidar eso me entiende entonces en mi caso esto quizás parezca publicidad o promoción pero en mi caso ya lo que me siguen que me siguen también en instagram jose blog oficial han visto que yo publico mucho este este lugar esto es en atillo es un lugar verdad un poco cerca de donde yo vivo y y nada cuando yo quiero pasar un fin de semana tranquilo o un día un pasadilla lo que sea yo voy y alquilo aquí estos son 250 dólares por 24 horas y quizás tú puedas y jose pero eso es mucho para mí claro a eso se le añade también que verá que hay que llevar lo que lo que vas a consumir la bebida la comida lo que sea pero no sé imagínate 500 dólares no es algo no es tanto claro dependiendo de tu de tu capacidad verdad en mi caso gracias a dios ya para mí eso no es una gran cosa 500 dólares pero también está el punto de que si tú vas con amigos personas que si sean cercanas a ti pues pueden eso se divide entre qué sé yo cinco o seis personas y tocan si acaso a 5 a 50 dólares a 100 dólares como sea miren esas son unas personas que tuvieron ahí hace unos días me entienden y ahí solamente van a estar personas cercanas a ti solamente van a estar personas que tú conoces amigos y familiares entienden es lo que lo quiero decir es algo que yo hago para cuidarme yo me entienden para yo cuidarme porque porque en este tipo de lugares donde esta jovencita lamentablemente perdió la vida va a cualquier tipo de persona cualquier tipo de persona y no es que yo quiera sentirme dije que soy mejor que nadie porque yo no bueno señores no es eso es que tenemos que cuidar nuestra entidad física y mental también o sea mental me refiero a que si tú estás con una pareja o si estás en un ambiente donde te te viven hablando muchas cosas negativas te hacen sentir menos o te hacen sentir que lo que tú estás haciendo no está bien cuando estás emprendiendo sal de ese círculo me entienden por eso nosotros siempre hacemos grupos de telegram o tenemos grupos en whatsapp donde estamos emprendedores que solamente estamos en eso que no estamos en otra cosa porque porque muchas veces a nosotros no nos entienden a nosotros no ven como los locos pero eso también es cuidar tu integridad mental que nadie te te haga sentir mal mentalmente que te haga pensar negativo te haga pensar otras cosas que lo que tú estás haciendo no 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 te va a dar resultados entonces nada simplemente esto era lo que quería hoy hablarle en este episodio de jose hablando m siempre trato de decir las cosas claras tal cual como son y espero que nada que puedan tomar algo de aquí que le pueda ayudar por favor compartan esto con personas emprendedores que estén en este mundo del emprendimiento para que por favor se cuiden sé que muchas veces ya cuando empezamos nosotros a tener resultados queremos disfrutar de quizás cosas que antes no podíamos y solemos salir por ahí pero vamos a ser un poquito más inteligentes vamos a cuidarnos más ok así que nos escuchamos en un próximo episodio